La readaptación de los estudiantes después del tiempo que dejaron de tener clases presenciales de todos los niveles escolares ha sido lenta, pero donde más se ha manifestado y se ha tenido diserciones es en el nivel bachillerato, indicó el subdirector de educación Irwin Batum, aunque se ha tomado medidas para que los jóvenes regresen a las aulas y no pierdan su ciclo escolar. El tema de la readaptación, ya que no hay que olvidar que muchos alumnos pasaron de un nivel, es decir, de primaria, secundaria y secundaria preparatoria sin escuelas presenciales. Eso crea un poquito de déficit que en algún momento se tiene que buscar las estrategias para que recuperemos el 100% del conocimiento de los alumnos. Y en cuestión del COVID no ha habido un reporte significativo, no se han reportado casos aislados de sospecha, pero no han habido casos confirmados en las escuelas. Sí que se hayan detectado en las escuelas, no ha habido los contactos, se siguen siguiendo los tres protocolos, que es al salir de casa en la revisión de los padres de familia, al llegar a la escuela por parte de las prefecturas, o personas encargadas del acceso a las escuelas, y el tercer filtro que es el del maestro en todo momento de la clase, esperando si el niño tiene algún malestar, enseguida es turnarlo a las salas correspondientes. Sí, en los niveles de bachillerato, ahí el joven por cuestiones económicas tuvo que entrar a trabajar, y hubo decepción escolar, pero muchos ya se están incorporando de nuevo a las escuelas. Las escuelas preparatorias hicieron una especie de rehabilitación para evitar que los alumnos pierdan el ciclo escolar, se están dando todas las facilidades para que ellos puedan presentar las materias que endeudaban para pasar al siguiente nivel. Y creo que eso es una buena estrategia que se está llevando a cabo para tratar que ese fin de curso, el índice de decepción sea menor a lo que se esperaba. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.